El Sirocco es un viento procedente del desierto del Sáhara que azota el norte de África y el Sur de Europa. Su fuerza barra el Mediterráneo desde el sudeste y golpea sus costas con el mismo ímpetu que muchos de los aviones que se batieron en duelo durante las dos guerras mundiales. Debido a las campañas en Libia a comienzos del segundo enfrentamiento, uno de estos aviones, el Caproni 309, fue apodado por las fuerzas italianas con el nombre de Dicho Viento, un nombre que en árabe se denomina Kibli. Dicho nombre fue el escogido por Hayao Miyazaki e Isao Takahata en 1985 para su estudio de animación. Años antes de la producción de este monoplano, los SVA de fabricación italiana en la Ingeniería en Saldo sobrevolaban los cielos de Europa en la Primera Guerra. A bordo de uno de estos biplanos, el piloto Marco Pagot perdía en combate contra los austrohúngaros a su compañero y amigo Bellini. Ese momento motiva los acontecimientos posteriores, que narra la película de 1992 Porco Rosso. No todas las películas del estudio Ghibli están hechas para niños. El propio Miyazaki lo reconoció al hablar de esta en concreto, pero incluso en Porco Rosso sentimos el balanceo entre la fantasía y la realidad de la misma manera que en el resto de sus trabajos, siempre realizados bajo el respeto que el autor tiene por un público sin una edad concreta. Situada en la costa italiana tras la Primera Guerra Mundial, alrededor de los años 30, la historia nos presenta a un piloto de aviones que se gana la vida como mercenario. Sin embargo, lo que se nos presenta realmente es a un hombre que ya no posee su propio rostro. Un hombre transformado en cerdo por una maldición ocurrida en el pasado. Pero tanto las razones que explican aquella maldición como muchas otras partes de su vida son omitidas deliberadamente, porque Porco Rosso llena el vacío del presente con las cargas emocionales del pasado. Esto no solo se aplica al protagonista, sino a los demás personajes que se relacionan con él a lo largo de la película. El ejemplo más claro es el de Gina, dueña de un famoso hotel bañado por las aguas del mar Adriático, donde ella misma interpreta canciones francesas en las veladas nocturnas. La mujer mantiene a raya sus sentimientos por Marco desde que se conocieran durante la adolescencia, momento en el que él aún se llamaba así. Viuda de tres maridos pilotos, Gina parece recurrir, una vez tras otra, al mismo ideal que le hace esperarle a él en su jardín. Es ese amor que reside en las alturas, la analogía perfecta que define lo que los dos sienten y anhelan. Es un sentimiento que no llega a materializarse hasta el final, cuando solo nuestra propia interpretación es la que puede llegar a unirles definitivamente. Pero esa incertidumbre por lo que ocurre en el futuro es un mero reflejo del pasado, al igual que la Segunda Guerra Mundial se desplegaría en los años venideros, como consecuencia inevitable de la primera. Fue durante aquel primer conflicto bélico, donde Marco Pagot perdió no solo a su amigo Bellini, sino su apariencia humana. Pero su actitud frente al auge del fascismo, nos hace plantearnos la duda de que la maldición que le transformó en un cerdo, no sea sino una simple excusa. Una excusa que justifique que su cambio de apariencia es voluntario. Para algunos como Miyazaki, el término porco roso podría haber sido atribuido a los comunistas en Italia durante aquellos años, lo cual no solo define literalmente al protagonista, sino que es algo de lo que éste siente cierto orgullo. Además, el uso de un avión similar al del varón rojo alemán, aunque de corte moderno, no hace sino señalar con más intencionalidad este contraste mediante un paralelismo. Por eso no se plantea una búsqueda por volver a una apariencia anterior durante la historia. Marco Pagot quiere ser porco roso. En una época de actos miserables para el ser humano, decidir no serlo es un acto de rebeldía, más allá de la carga ideológica. Que al final de la película el combate se pudiese reducir a una metáfora del conflicto que llegaría con la Guerra Fría, no implica que sus protagonistas sean afines a estos sistemas políticos. Lo que aquí se plantea es que una actitud opuesta a un régimen autoritario implique el sacrificio de la identidad pública. Esto se justifica cuando el rostro humano sustituye al del cerdo en dos momentos determinados. El primero de ellos ocurre antes de que Fio escuche la historia de su pasado, como si en la intimidad y la soledad de su campamento, Marco tenga la libertad de volver a mostrarse tal y como es. Lo mismo ocurre en la segunda ocasión, cuando Curtis la observa tras recibir el beso de Fio, quedando en el aire una posible vuelta definitiva a su apariencia anterior. De alguna manera, con ella como factor común, Porco vuelve a ser Marco en los momentos en los que revive el pasado, donde aún no tiene que elegir ser un cerdo. Ella despierta el sentimiento que haría Gina durante su adolescencia. Una amistad donde siempre hubo algo más que nunca tomó forma. Por eso el beso de Fio se muestra como si se tratara de un cuento de hadas, procurando anular la maldición de una persona que en realidad no está maldita, sino que simplemente se niega a volver a ser como era. Una persona que ha tenido que recibir una infinidad de puñetazos solo para descubrir que no puede huir de aquello que ama. Representado sutilmente con la montura de las gafas rotas en forma de corazón. Aunque no lo veamos explícitamente, es fácil pensar que Fio logró su objetivo. Pero la maldición autoimpuesta de Marco no solo responde a la política del presente, sino al pasado donde la guerra marcaría para siempre su personalidad. Durante la batalla aérea donde perdió a su amigo Bellini, quien se acababa de casar con Gina dos días antes, Marco es parte de una de las escenas más bellas de la historia de la animación. En medio del caos del combate aéreo, su avión se alza sobre un mar de nubes para comprobar que en el firmamento se dibuja una línea blanca. Otros aviones, incluidos el de Bellini, comienzan a florar junto a él solo para dirigirse hacia esa misma estela brillante. Es entonces cuando comprueba que lo que allí se dibuja son miles de aviones que posiblemente hayan caído en combate. Marco es testigo del paso al más allá desde el limbo, desde donde retornará al mundo de los vivos siendo una persona totalmente diferente. Quizás sea la culpa y el dolor de la guerra lo que le ha convertido en un cerdo, que ya no puede ser persona. Quizás la responsabilidad de velar por la viuda de su amigo le impide reconocer de una vez sus sentimientos hacia ella. Quizás sea la posibilidad de que pueda morir cualquier día a bordo de Sovion, lo que le hace alejarse de Gina y sumergirse cada vez más en Porco. Porco Rosso se refugia en el pasado como tantas otras películas de Ghibli para mostrar valores en decadencia. El taller de Pícolo es un ejemplo de aquello que se hace a mano en un momento en el que todo se industrializa, con esfuerzo e imaginación, como el propio estudio de animación hace ante los ordenadores y la tecnología. Europa se muestra una vez más como el lugar donde la tradición convive con el progreso, donde los cimientos de piedra colocados hace miles de años levantan la cultura actual. Sin embargo, Europa también es fruto de un estereotipo cargado de nostalgia, donde parece que la vida es tan sencilla como observar el Adriático con una copa de vino mientras se rehuye de los problemas. Y es ese mismo mar el que se despide en esta historia, no si bien dejarnos una pequeña sorpresa flotando sobre él. La última secuencia nos muestra a una Fio dueña de la empresa Pícolo a bordo de un moderno aeroplano. En un momento determinado, al sobrevolar el Hotel Adriano, podemos ver que un avión rojo está aparcado tras él. Que este avión sea o no el de Porco es solo un guiño que el final nos ofrece para ayudar a nuestra imaginación. Un secreto que queda entre la historia y nosotros, como entre Gina y Fio. Miyazaki renuncia a la respuesta fácil, centrándose en la evolución interna de los personajes, invitando a la audiencia a sacar sus propias conclusiones. Porque Porco Rosso no solo llena el vacío del presente con las cargas emocionales del pasado, sino también con las de un futuro que solo reside en nuestra interpretación. Porco Rosso nos obliga a mirar debajo de la piel. Porco Rosso nos obliga a mirar debajo de la piel.